A tres semanas de haberse registrado el último bloqueo de los normalistas en el centro histórico de Morelia, el gobernador Jesús Reina García prometió que este año concluirán las manifestaciones que tanto han afectado a los hoteleros locales y al sector turístico. Que este será el último año que tengamos este tipo de movilizaciones. ¿Por qué lo digo? Primero porque haremos un trabajo más intensivo durante el año para que esto no vuelva a suceder. Reina García dijo estar convencido de que los bloqueos de los normalistas serán un conflicto menos que enfrentará Michoacán. Los normalistas se encuentran en pláticas con autoridades federales con el propósito de obtener las 1.200 plazas automáticas que a Michoacán no compete otorgarlas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, rechazó las declaraciones del sector hotelero de Michoacán que ayer colocó en bancarrota a esta industria y a punto de aplicar despidos masivos por la escasez de turismo. No voy a hablar de cosas que no son reales de Morelia. Morelia está bien, está caminando y la estamos transformando para el beneficio de la gente. Wilfrido Lázaro declinó a opinar respecto a las cifras que exhibieron los líderes estatal y nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles que reportaron para Michoacán una caída de 34% en ocupación respecto al año anterior. Para Guasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Jesús Reina, gobernador de Michoacán, exhortó al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, a que denuncie penalmente si tiene pruebas del presunto pacto que, dice, estableció el PRI con el crimen organizado para poder ganar la elección por la gubernatura en 2011. Creo que si tienen elementos, podrían poner las denuncias, ¿verdad? Hay algunos lugares que se dedican a seguir denuncias. Ojalá que las pusieran ahí, en lugar de ponerlas en los medios de comunicación. Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano, dijo que en Michoacán no existe ingobernabilidad, como afirmó el dirigente perredista. Para Guasar TV, Miguel Ángel Sánchez. ¡Gracias! La región de Tierra Caliente reporta saldo favorable en su primera semana de presencia de fuerzas de seguridad federales y estatales, evaluó el gobernador Jesús Reina García. Destacó que ha recobrado la tranquilidad porque se aplica una estrategia con doble propósito, dar garantías de seguridad y llevar apoyos a las comunidades. No es solo una acción de fuerza, sino que en esta ocasión va acompañada de un amplio programa de apoyo social, un programa de apoyo social que se desarrolla tanto por las fuerzas federales como también por el gobierno del Estado. Luego de los operativos implementados hace una semana en los municipios de Tepealcatepec, Buenavista, Tomatlán y Cualcomán, ha retornado la tranquilidad, aseguró el gobernador Jesús Reina. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Los 20 comuneros que integraban a la Guardia Comunitaria de Paramuen en Salvador Escalante, Michoacán, están a la espera del resultado de los exámenes de control y confianza que les fueron practicados para incorporarse a las fuerzas policiales del municipio, confirma el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano. El gobernador Jesús Reina ratificó que las guardias comunitarias que existían en cinco comunidades de dicho municipio fueron desintegradas tras un acuerdo con los comuneros de que los conviertan oficialmente en policías. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Decenas de vecinos bloquearon los cuatro carriles centrales y los dos laterales de la avenida Madero Poniente de Morelia a la altura de la colonia Fidel Velásquez. Se oponen a la operación de un gasoducto de la empresa Gas Natural de Uruapan, pues argumentan que es un riesgo en la zona. La compañía no nos informó de que iba a ser el gasoducto, de lo que nos ha dicho la autoridad es que debe de ser firmada por los colonos de la Fidel Velásquez para poder trabajar y no hay ninguna firma de la colonia. Funcionarios municipales informaron que la empresa no tiene licencia para construir la línea de gas, por lo que se cancela. En espera de diálogo con la compañía, los vecinos abrieron la circulación en cuatro carriles centrales y uno lateral en la avenida Madero Poniente. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A partir de los operativos de seguridad implementados en la zona de Tierra Caliente, los empacadores y cortadores de limón se han incorporado a sus actividades habituales, aseguró el encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación Estal, Fernando Cano. Los ayuntamientos están trabajando, los presidentes municipales se reúnen con sus ayuntamientos y estamos trabajando para que se normalice la actividad política en los municipios. Evaluó que en Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, los ciudadanos han recobrado la tranquilidad tras el arribo de las fuerzas de seguridad federales y estatales. Informó que las actividades de los ayuntamientos también se han normalizado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.